¡Largaron! La quinta y última, Boyanepo Trillo, Copa y Pico Social Federación. Salen agrupados de los competidores, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista. Y un estrellito, Raj, estira ventaja sobre el 2, siempre llena. En la tercera habitación y por el lado externo de la pista, lo hace el 4, el 3, Latón Pérez, recorrió los primeros metros de carrera y lucha la barbaridad. Dominar a Latón Pérez, estira la ventaja sobre el 1, el 3, el 4, el 4, el 3, el 4, 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 el 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!